Está inmovilizado Pato Zambrano, quiero que vean la repetición de lo que pasó cuando Pato se lanza de espalda y unos jóvenes no soportaron el peso de Pato en la caída. Esto no causa gracia a nadie, a pesar de que se escucha. Quiero analizar con... Chuy, tranquilo, Chuy, no hay horas, Chuy. Tranquilo, Chuy. Era su pareja. Por favor, aquí está. Pásale, pásale, pásale. Adriana Díaz está también muy preocupada por el Pato. El Pato no se puede mover. No hay horas, Chuy, no hay horas, Chuy. ¿Me escuchas, Pato? Pato, ¿me escuchas? Sí. Sí me escuchas. ¿Dónde sientes algún dolor o no sientes dolor? No siento nada, señor Chavarra. Mi columna no fue incorporada. Ya vienen las... ¡No, Chuy! ¡No, Chuy! Chuy, Chuy, no, Chuy. Perdón, Pato, es que se desmayó aquí, Chuy. Chuy, levántate, Chuy, granador. ¿Qué pasa, Chuy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Chuy? Cálmate, 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 cálmate. Agárralo. Agárralo, Chuy, perdón. ¿Qué pasó, Pato? Aquí, quédate, Chuy. ¿Qué está pasando, Dios mío? Es que es su pareja. ¿Pato, Pato, está bien? Pato, cálmate, 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 Pato. El Pato está bien, el Pato está bien. Quiero ver la repetición. ¡Ay, Chuy! ¿Quién ha caído? Pato, cálmate, Pato, ¿está bien? Vamos a meter, señor Chabón, a hacer ahogar. No, no pasa nada, todo está bien. ¿Todo está bien? Ya, ya me dejaron. Aquí tenemos la caja para, para, para esperarlo, señor Chabón. ¿Vamos a arreglarlo o qué? Sí, señor Chabón, no. Cálmate. Señor Chabón, Pato, lo que pasa es que acababa de cenar. Vamos a tratar de incorporarlo. Sí, despacio, por favor. Pásale corriente. Despacio, despacio. A ver, Adriana, Adriana, Adriana. Ah, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí está. No pasa nada aquí, está bien. Sí, señora. Chabón, solo falta que se truene la espalda. ¿Se puede truene la espalda para que esté bien? Pato. Bien. Quiero que veas la repetición, Pato, porque me parece a mí que hubo... ¡Oh! Mira. Ya, ya la caja. Vamos a llevarlo. Tony, por favor. Sepúlveda. Por favor. Daniel, Sepúlveda. Daniel, sirve de algo, Daniel. Señor Chabón, no tengo miedo. Y es que traía el vestuario de la mala suerte. ¿Por qué, señor Chabón? Pues no se da cuenta. ¿Y Temu no hizo por él? Es que no son amigos de verdad. Se desmayó primero Chuy Granados. Bueno, parece ser que las cosas están tranquilas. Qué bueno que Pato está en mejores condiciones. Vamos a ver pendiente, por favor. Quiero ver por última vez la repetición. Ahí. Nadie hizo por agarrarlo. Nadie hizo por él. ¿Y por qué a mí sí me agarraron el chichi? Usted lo acaba de decir. Más música y menos bla, bla, bla.